Chicos, te voy a contar una historia increíble. La historia de cómo conocí a tu madre. Vamos a empezar. La primera pregunta es matemáticas. Muestra un libro que tenga un número en la portada o en el título. Vale, importante. Yo no voy a mostrar los libros porque los tengo todos... Que no voy a mostrar los libros, ¿vale? Para este he elegido la quinta ola, que en inglés pues tiene el 5 en número. Yo he elegido los 100 porque no se me ha ocurrido otra cosa. Y la segunda pregunta es lengua y literatura. Un libro que está escrito por un autor de tu país. Es cualquiera de Laura Gallego. No tengo ningún libro escrito por un autor brasileño, así que voy a contar España como mi país. Y yo he escogido la canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. Si eres España, ¿por qué eres negro? Biología. Un libro con un animal en la portada. ¿Cuál has escogido tú? La maldición, creo que era, del tibre, que sale un tibre en la portada. Tiene sentido. Yo he escogido... ¿qué os llamas? El primero no hay cuantos deberes porque hay un dragón muy majo. Un dragón, un animal de toda la vida. Es un animal, ¿vale? Física. Libro que transcurra en el espacio o en otro planeta. Yo digo... ¿a qué os leí Universo? Porque pasan... este. Este. Hemos elegido el mismo. Sí. Química. Un libro romántico. Yo he escogido el libro más pasteloso del universo y es temblor. Yo es que no me había pensado. Pues cualquier. Crepúsculo mismo. Filosofía. Un libro que te haya hecho pensar. Uno de los últimos, creo que ha sido el de Joe's Kissing, porque en David Leviathan es así muy maravilloso. ¿Te hace pensar? En dos hombres os ando este. Aparte. Yo he escogido, en general, Canción de Hielo y Fuego, porque me hace pensar en realidad todo el rato, porque pienso en ello siempre. Inglés. Un libro que transcurra en el extranjero. Bueno, prácticamente cualquier libro publicado, pero bueno. Voy a decir Un beso en París, porque la protagonista se va al extranjero y... ¡Joder! Y nada. Sí. Basta, porque somos gemes. Uy, para. Pues sí, que también es que he escogido Un beso en París o Anand de French Kiss. La siguiente escritura es plástica. Un libro ilustrado. He escogido, creo que Tashi WhatsApp, de Begoña Oro. Tiene como cosas. La invención de Hugo. Es bonito tía. Francés. Un libro que no esté en tu lengua natal. Cualquiera de David Ledison y John Green, que los tengo todos en inglés, así. He escogido Fangirl, de Rainbow Rowell, porque está en inglés. Historia. Un clásico. Es que clásicos tengo... tengo clásicos. Sí, tengo Ramón y Julieta. Yo he escogido el de Camerón, de Boccaccio, porque mola. Y ya está. Educación física. Un libro con un elemento deportivo en la portada. Un elemento deportivo en la portada. Eso es imposible. He escogido el club de las coraciones solitarios, porque... Esta lleva deportiva. Eso es muy trampa, o sea... Buena deportiva. Pues yo digo el corredor de laberinto porque corren. Economía. Un libro con un protagonista adinerado. ¿Tienes cuántas sombras le creí? He escogido el crepúsculo. Bueno, viene a ser lo mismo. Exactamente, así que... bien. Música. Un libro que tenga que ver con el arte. Yo he pensado que en realidad todos los libros tienen que ver con el arte, porque son literatura, pero... Qué bonito, tía. Ya ves. Adrián Filoso. Ah, yo voy a decir If I Stay, porque en el trailer sale Chloe tocando el violín, así que supongo que en el libro también. Yo he escogido, para variar el nombre del viento, porque Chloe tocando el lagún. Tecnología. Un libro en el que aparezca un objeto que te gustaría tener. No cuenta como tecnología, pero... Un objeto que me gustaría tener, pues... Las varitas de Harry Potter. Joder. Y nada. Y... Juro que esto no estaba preparado, ¿vale? Lo prometemos. Lo que pasa es que somos gemis. Y bueno, pues... Este ha sido el ta. Vamos a grabar otro para su canal, así que... Pues hacerle click a ella y esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Y de ese modo, el león se enamoró de la oveja. Qué oveja tan estúpida. Qué león tan morboso y masoquista.